Hola chicas, muy buenos y bendecidos días, como amanecieron el día de hoy, bonito y comienzo de semana, como están, como les va, aquí amanecimos con toda la actitud, con toda la actitud son las 10 y media y pues ya tenemos un rato que nos levantamos, bueno yo me levanto temprano a hacer, a preparar el lonche a don Victor, pero como creer ya tengo un rato que me levanté igual, este, nada más que aquí ando haciendo, ando desvainando unos chiles porque voy a hacer una virecita de, de, de pollo, y pues con lo que las voy a sazonar, que, nos tienen todavía amaya, ahí en el, en el ese, a poco, ajá, pues si, cuando la llevamos, diles que ya no tengan amaya y nosotros ya no tenemos ese perro, ya no es de nosotros, ahí pones que ya que lo quiten, y así es chicas, lo que pasa es que Lupita está llenando la poema que llegó de la, ya, ya fueron tres meses, fíjense que le cortaron el pelo a la lunita, y ya no la mandaron, que ya le toca el, el primero, ¿dices Lupita a las 10? El primero de mayo a las 10.20, y este, pues ya casi estamos, ¿no? Aquí estamos, ya va a ser mañana yo creo, a ver, el miércoles, el miércoles, el miércoles va a hacer la cita, y ya sé chicas, el miércoles le voy a llevar la lunita a la cita, para su, para su, este, que le corten su pelo, y ahorita aquí estaba llenando la, pues los requisitos que llena allí, uno que si la quieren, que la duerma, un leo, les dije que no, que no la duerma, si no es necesario que no la duerma, al menos que si sea obligación, obligación que no se deje y cortarlo, pero si, si no, si, si se deja que no, no creo que me la duerma, porque no, y ya les digo chicas, y pues este, dije ahora que voy a hacer de comer, y ahí tengo un pollo, y como no quiero caldo, el día de hora, todavía tengo caldito, pues dije no, voy a hacer unas, una birria, una birria de pollito, ahí con ese pollo que tengo, y pues ando en eso, ya he hecho hasta mis cobijas a lavar chicas, ya lavé el trasterio que tenía, tenía un trasterio sin lavar, ya recogí allí, ya lavé el trasterio, he hecho mis ropa, mis cobijas a lavar, ahorita no tengo ropa, bueno, poquita, lo que termine el agua esa, para que no se me junte, quiero este, esta semana tratar de, de mantener limpio, porque, ni con ropa, ni garas, ni nada, porque este, como el viernes voy a ir por mi mamá y mi papá, y el día que vaya, quiero ir ya sin, sin este, sin compromisos, de que, que tengo la casa limpia, sucia, no les pasa a ustedes, que cuando les, les zumba el oído, es porque alguien habla, me muerdo la lengua, pero para mí, que siguen hablando, por eso me sigue, me sigue zumbando el oído, y este, me muerdo la lengua, para que se las muerdan, dicen que si, que se, que eso, hiciera uno, cuando se escuchara así, para que se mordieran la lengua, y acaban de hablar de uno, si será cierto eso chicas, o no, ahorita también voy a hacer un en vivo, ahorita les voy a mandar un mensaje, por el, aquí, por el, por el, les voy a hacer un, un videíto chiquito, para decirles que voy a hacer un, en vivo, mientras desvaino los otros chiles, nada más que esto los quise desvainar ya, porque, son para sazonar, bueno chicas, ahorita nos vemos, voy a continuar yo, aquí está Lopita, ahí hay almorzado, porque se veía, almorzado antes de irse a trabajar, este, y pues sí, ahorita continuamos, vamos a continuar, ahí está mi muchachita, miren, está madre y madre, porque, al vecino le llegó, le trajeron mercancía de la luz, y ahí está grita y grita, y como chivita, miren, que pacho, mi muchacha, no se alcanza a ver bien, se ve borrazo, pues aquí ya estoy haciendo la ronchica, ya hice el video, ya hice el, el molecito, y pues ya la carne también ya está, pues me puse hace temprano la comida, dije, para que pronto, porque después se me pongo tarde, tenía que tarde, y pues dije, ahorita, temprano la hago, y verás a ver ya, ya nomás estoy dorando el arroz, hasta lo termino de dorar, termino ya que, de hecho ya el, el consomé, y ya que esté, lo dejo que esté, mientras me pongo a hacer cositas aquí en la casa, que tengo que hacer, gracias a Dios no la tengo tan tirada, pero como quiera, lo que se, lo que se ensució, del fin de semana, y pues también echar mis cobijas a, a secar, para que estén, a lavar, para tener la cama, y echar más ropita a lavar, a la que tengo allí, y así es chicas, pues amaneció bonito, fíjense que amaneció muy bonito, el día, lunes, pasamos la semana muy bonita, muy bien, gracias a Dios, muy muy bien, muy bendecidos, y ya les digo, miren, les dejo, les muestro, aquí está ya el fideo, a mí siempre me gusta hacer de las, de las dos sopas, aquí está el chilito, el molecito de, de birria, acá está ya el pollo, también ya le acabo de apagar, ay está caliente, uy, está caliente chicas, y pues aquí estoy haciendo el arroz, estoy haciendo el arroz, aquí he dado ustedes, enseñaron a cocinar chicas, a ver, cuéntenme, cuéntenme allí, ahí me dejan en los comentarios, a qué edad se enseñaron a cocinar, uh, yo no me acuerdo, desde, pues la verdad, yo no me acuerdo, ni qué edad, lo que sí sé, es que estoy, está bien chiquilla de, de edad, porque de tamaño, pues sigo estando igual, jajajaja, jajajaja, y de tamaño, sigo estando igual, nomás más gordita, más llanita, pero de, de tamaño, pues estoy igual, casi, pero, no crezco, no crecí mucho, jajajaja, no crecí mucho, este, mi mamá, fíjense que mi mamá, desde bien chiquilla, nos puso a hacer este, el quehacer de la casa, nos enseñó a hacer de comer, nos enseñó a, a, pues a todo, a todos los quehaceres de la casa, que ordeñar la vaca, que ordeñar, a doñar a la becerra, a la vaca, a echar a los puercos de comer, revolver el, 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 el molido con el alimento, para echarle los puercos, barrerle a los puercos, es ir a la milpa, a, a descalitar, echar abono, a, a, a todo, a cortar el falso, para la, para la, para la comida, para las vacas, de todo hacíamos chicas, no creo que nomás es una cosa hacíamos, no creo que nomás hacíamos lo de la casa, de todo hacíamos, de todo y titito hacíamos en la casa, entonces desde bien chiquilla, nos enseñamos a echar tortillas también, y en aquel tiempo, fíjense, estábamos chiquillas, y las hacemos así con, con leña, y con las, la aprendemos con las callas, porque las callas rápido aprendían, y ya le echábamos, le poníamos leña, y luego le poníamos las callitas, y se las acomodábamos entre los baraños, y todo, y este, y bolotitos, si no había, si no había callas, son bolotes, y este, y ya la aprendíamos, y este, y pues ya nos poníamos a hacer las tortillas, ahorita es más fácil, porque prendes el, el, la estufa, y se calienta el rap, y el dequi rápido, pero en el colgón era más difícil, porque no salía uno bien, a tués y tués, y que no te quería prender, a veces la leña estaba mojada, a veces estaba verde, y todavía hay, y no, a veces el, el comán no, no se calentaba, en las tortillas salían medias así, costas, porque, no estaba bien caliente, pero a veces era porque la leña estaba, este, verde, o estaba mojada, y, y yo le batallaba a veces más, pero gracias a Dios, Dios, Dios nos dio licencia de que, de que nos, y todas en la casa, todas saben hacer de comer, todas saben hacer, sus comidas, sus quehaceres, todas, bueno, aún nos enseñó mi mamá, y otras, como, mi comadre Alma, ella se casó, muy chica, y Gloria, mi hermana también, pues el tema ya sabían, pero lo, 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 lo aprendieron, también allá donde, bueno, la comadre dice que ella aprendió mucho, allá con su suegro, porque pues se fue bien chiquilla, se fue bien chiquilla, ella dice que aprendió mucho, ahí con su suegra, a cocinar, por eso le digo, que la que tiene ganas de aprender, aprende, de que te hagas chiquilla, si te vas con el novio, antes, era pues de que te ibas con el novio, y allá si no sabías, allá ibas y aprendías con la suegra, si te enseñaba, pues, si te tocaba buena suegra, si te tocaba buena suegra, y te enseñaban, pues si aprendías, y si no, pues, te la, ahí, te la rifabas, porque pues a veces, no creen que todas las suegras son buenas, hay unas suegras que son muy buenas personas, hay suegras que no son buenas personas, y te dan la vida de perro, y antes, antes si no tenías tus casas, casi la mayoría no tenías sus casas, de los que se casaban, y pues iban y paraban ahí con la suegra, y duraban un buen tiempo, hasta que, hasta que se, hacían sus casitas, o sea, los apartaban en un, en un cuartito o algo, antes los tiempos eran diferentes, chicas, y aquí ahora ya no, ahora te salen sus rentas, trabajan los dos sus rentas, o sea, ya no quieren aguantar, estar viviendo con los suegros, estar viviendo en punta, no hay como, pero la verdad, les voy a decir una cosa, no hay como vivir solos, yo nunca he vivido, yo nunca he vivido con mi suegra, pero yo, yo en mi punto de vista, yo pienso ya, por lo que he escuchado de muchas personas, los comentarios que me han contado otras personas, o que, o demás antes, a veces es mejor vivir, vivir aparte, luego luego, bueno, ya si que vivas, que te aparten en un cucurrucho, en un cuartito, pero que te aparten y vivir, aparte, que cada quien, que haga, que coma la, si, tienes para una tortilla, pues eso te comes, si no, pues, como puedas, porque, pues no hay como estar aparte, vente, vamos, vamos, Vente, vamos Le tiene miedo el camión Vente, mamá Vente, vente Venga, chicalaquita Venga, chicalaquita Se quiere ir para atrás Porque le tiene miedo Al autobús de los niños Ya vente, ya se fue, mamá Ya se fue, mi niña Venga, chica, mi muchachita Ya se fue, mamá Ya se fue, mi corazón Vente, mamá Ya se fue, mamá Vente Para acá no va a llegar Vente Para acá no va a llegar Vente, vente, vente Pero es brava Nomás pasa a alguien Y le ladra No, hombre, lunita Eres carajita, lunita Miren qué bonito Está aquí el lugar Donde yo vivo Para las personas Que son nuevas Muy bonito Ayer anduve cortando El pasto, don Victor Y pues se ve bien bonito Con el pasto cortado Miren Miren el gorro Que le tiene allí Para los animales Déjense los enseño Para irme Miren Para que Para que no se metan Los animales Según él Miren Ahí está puesto Don Victor Ay, don Victor Y sus cosas Limpié la cámara Porque no se miraba bien Se miraba como borrosito Miren qué bonito ¿Se acuerdan Cuando sacaba la lunita Ahora en el frío Que la sacaba Y los palos Secos, secos, secos Parecía que nunca Iban a enverdecer Y miren Si enverdecen Con ti más uno Con ti más uno Aunque ya andan engas Pero sí Si enverdecen También no creen que no Si te chineas Ahí es cuando enverdeces Ay, no Miren qué bonito Qué bonito Lo bonito Díganme Este no es bonito Este es un paraíso Dijeran Unos por ahí Este es un paraíso Amigo Miren Así está de bonito Donde yo vivo Con este Ay, mi niña Con este paisaje Con este paisaje Miren Qué más quiero Dijo el paletero No, hombre No se lo No Este lugar No No, este Cómo les diré No se lo regalo Cualquiera Está bonito Esto Miren Bonito 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 Nomás que tengo Allá El arroz En el jogón A ver Que no se me quema Y se me arre Se me arre Y la estufa Y la Y la trae Esta caraca Muchachita Ya Como no la había sacado Que ya le andaba Que saca a mi mamá Sácame Le digo Ándale pues mamá Y la saco a mi muchachita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mi corazón Es un pedazo de boruna Hombre Es un pedazo de boruna Es un pedacito de tesoro El corazoncito de mamá ¿Qué, mi niña? Miren Qué bonita se hizo la sopa En lo que llegué De llevar a las borongas A caminar Y aquí como les enseñé La otra La otra sopita Y esta, ven Y pues aquí el pollito Que también está ya bien rico Quedó bien Miren Los trajo Don Víctor Ya hasta los pintó De este colorcito Estaban de otro color Ya los pintó De este colorcito Y tienen sus sentaderas Que son de madera Y le va a hacer la base De madera arriba De arriba A este En lo que es la de esta Yo creo que esta era de No sé si también era de madera O no Pero estas si tienen La sentadera de madera Pero las vamos a sacar Las vamos a vender Porque vamos a sacar Una yarda grande Que vamos a sacar Puertas Ahí está mi corazón Y ya se trajo Otro velez Mira Todo eso Lo vamos a sacar A la yarda Todo lo que trae Vamos a sacar Muchas cosas A la yarda Mi corazón Porque Nada más que estamos Checando Como el día Que no vaya a llover Que sea un bonito día Porque como son Muchas cosas Chicas Las que queremos sacar Ay mi Ay mi niña Mira Ya tienes todas las pelotas Acá Estoy contando Que vamos a sacar Yarda Les estoy contando Que vamos a sacar Yarda Dámela ¿Eh? ¿Cómo? Les estoy contando A las señoras Te digo Ay Por el amor De Dios Pero nomás Ve a alguien Y quiere jugar Eda Con pelotita Por allá Por allá No mamá Porque te vas a enredar Por allá Te vas a enredar Vente Mi papá Mira ya Ves como le dio vuelta Por allá Te vas a enredar Mamá Por aquel lado Vámonos Vámonos A dar la vuelta Les digo Les digo que vamos a sacar Yarda Pero estamos checando Como la Estoy checando Un día que no vaya a llover Y un día que no vamos a estar ocupados Que no vayamos a tener A tener salida Porque vamos a sacar muchas cosas Muchas, muchas Desde puertas Ventanas Ventiladores Este Este Zapatos Ropa Mesas Con sillas Este Mesitas Decoración De todo Hay mucha, mucha, mucha Decoración Mucho Mucho Este Les digo Muchas puertas Ventiladores Ventanas Para las personas Que quieran Venir Que nos miren Que sean conocidas Voy a poner yo El Sainz Desde Eso es para las personas Que viven aquí En el En el En aquí Donde nosotros vivimos Las que viven aquí Cerquitas Que nos conocen O que me conocen Y que nos miran Voy a poner Los Sainz Por todo el 79 Los que vengan De Cleveland Este Ahí va a estar el Sainz Grande Y los que vengan De acá al lado De Birmingham Como si fueran Para Cleveland Pues también Ahí va a estar el Sainz Y ya de allí Les va a ir Este Diciendo el Sainz Para Por cual calle Sigan Por donde Y por donde Se vengan Entonces Este Le quería poner La dirección Pero la dirección Siempre no se la voy a poner Porque pues no falta A veces Y es mejor Así con el puro Sainz Y ya la persona Que quieran Que quieran venir Pues ya se Se Este Voy a estar haciendo Un en vivo En el En el En el Facebook De mi esposo En el de Víctor Y uno En el mío Y Lupita También hace Un en vivo Allí en su Facebook Para que Para que esté Y también aquí En el En el En el YouTube Voy a estar haciendo Un en vivo Para que Y en el TikTok Para que las personas Que nos conocen Que nos miran Que se vengan A la yarda Porque va a estar Grande la yarda Va a ser Voy a sacar Muchas Pero muchas cosas Desde Mucho zapato Mucho este Ropa Les digo Decoración Puertas Ventanas Ventiladores Va a ser Va a haber Muchas cosas Y baratito Para que todo Se vaya Baratito Para que todo Se vaya Nada más Que estoy Voy a checar Vamos a checar Como los Como Miren ya Don Vítor Se fue para allá Vamos a checar Como los Este Los Es que siempre La lleva a caminar Y ahora Ya la lleva Allá en pura Primera Caminando Este Les digo Vamos a checar Yo voy a estar Checando Como un Un fin de semana Que no llueva Porque la quería sacar Como el viernes Y el sábado Pero a veces Este El sábado El viernes no quiero Porque como Lupita va a trabajar Y don Vítor También Este Trabaja Y entonces Si Si ellos se van Yo ocupo Que quedarse Me esté ayudando Porque a veces Si te Se te toca Suerte Mucha gente Este Llega De repente Hay gente Que llega Al mismo A la misma Hora Y este Y se te Junta Se le juntan A uno No dejen Mejor Me vengo Para acá Porque no Ven Aquí Aquí mejor Aquí me siento Y aquí Mejor Este Deje Se le juntan Se le juntan A uno Si te toca Suerte Y pues Y que venga Gente A veces Casi Se le juntan A uno Y luego Que no Que no Este Y yo Yo sola Pongo Necesito Que haya Más personas Y entonces La voy A dejar Para el Sábado Y no Se si De repente Hasta el Domingo Pero Seguro Seguro Va a ser El Sábado De mi Parte Sería Desde el Viernes Y el Domingo Y el Sábado Pero Como les Digo El Viernes Se me Complica Por lo Mundo Que no Más Sería Yo Sola Cuando Este Aquí Mi Papá Pero Va a ser El Día De Las Madres ¿Cómo Le haré? Para que Para que Mi papá Y Nomás Me checaran Para ver Nomás Están mirando Pues que Nomás Vieran Que Que no Se roba Nada Que no Se lleva Nada Porque A veces La gente Es bien Bien Sinvergüenza Agarra Las cosas Y se Va Y Ni siquiera Adiós Dice Ni Adiós Dice Y así Chicas Estoy Pensando En Eso Rotundamente Estamos Este Como Viendo Que Día Pero De Que Ahora Si En Este Si La Saco La Yarda Ahora Si La Voy A Sacar La Voy A Sacar Una Vez Y Si Veo Que Que Quedan Cosas Las Voy A Elzar Para Volver A Sacar Para Por Lo Menos Unas Dos Vezes En En Esta Temporada Voy A Sacar Yarda A Ver Que Tanto Se Alcanza A Ir Porque Si Se Ocupa A Veces Es Mucho Lo Que Uno Tiene Y Hay Muchas Cosas Buenas Tengo Un Comedor Completo También Con Sus Cuatro Sillas Está Bien El Comedor Es El Que Tiene En Otra Casa Está Muy En Buenas Condiciones Este También Lo Tenemos Para Para Sacar Que Yo Sé Que Si Se Pueden Pueden Vender Si Pueden Salir Como De Tengo Y Zapatos A Morir Que Uno Ya No Se Pone Que Dices Ay Ahora Si Me Voy A Poner Y No Se Pone Uno Muchos Zapatos Zapatos Hay Mucho Morir Tenis Zapatos Y Que Están En Buenas Condiciones Este También Ropa 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 Que Y Les Digo Ventanas Puertas Ventiladores Muchas Cosas Muchas Muchas Cosas Que Que Si Pueden Salir Y Si Se Pueden Vender Entonces Este Estén Preparadas Chicas Para Todas Las Personas Que Que Viven Aquí En Alabama Que Viven Cercas Las Que Vienen De Cleveland Las Que Yo Después Les Voy A Marcar Y Voy A Ser Como En Vivo Para Decirles Que Tal Que Día Ya Va A Ser Que Les Diga Ay Ya Tengo Todo Preparado Ya Tenemos Todo Ya Le Tengo Sacado Todo Ya Tengo Escogido Todo Porque Uno Tiene Que Checar Y Sacar Todo Lo Que Más O Más o Menos Hay Uno Que Tengo Y Tengo y también si vienen de allá de Birmingham voy a poner como si vinieran por todo el 79 para ir a Cleveland también voy a poner para que lo miren y allá de allí pues ya nada más les voy a poner las callecitas que son para llegar aquí a la casa les voy a ir poniendo la flecha para que para que miren donde es donde es la yerda y no va a estar perdido porque todos todos conocen el 79 y la mayoría conoce el 79 entonces no es perdido ya de allí les digo les voy a poner por la calle donde se van a meter y allí les voy a ir yendo a la callecita de allí nomás es una calle donde se van a meter se van a meter ahí donde se van a desvierta el 79 luego es otra y luego la siguiente que ya va a ser aquí para la casa es la única donde van a dar es el 79 se meten y luego le dan para así y ya eso las va a traer hasta acá hasta la calle donde yo vivo y ya le van a dar al lado donde yo vivo y ya las va a traer aquí y entonces no puedo ponerlas de muy lejos porque pues como que era con que sepan que es por el 79 va a estar bien y va a ser un que desde un día antes lo voy a poner desde un día antes voy a poner los cartelones para que sepan o el sábado les voy a poner que el sábado desde el jueves en la tarde voy a poner una billar sal el viernes temprano los pongo para que la gente los mire o el jueves el jueves en la tarde para ponerlos y para que sepa la gente que va a haber yarda y así y así chicas entonces espero que nos apoyen para las personas que estén aquí como les digo yo les voy a les voy a avisar les voy a avisar para que sepan nos apoyen las personas que viven aquí porque si va a haber muchas cosas va a estar grande la yarda yo les garantizo que va a estar muy grande la yarda y hay mucha gente que les va a interesar muchas cosas también va a haber mucha decoración que tengo que que quité y que ya no he puesto y que ya no voy a poner y que está bien está en buenas condiciones está bien entonces este para que sepan chicas para que sepan están al pendiente de la yarda están estén bien al pendiente de la yarda entonces ya me voy a despedir de este vídeo espero que esté se encuentren bien y les de antemano les doy las gracias chicas por todo el cariño por todo el apoyo por todo lo que nos nos este por por todo el apoyo que nos dan a nuestro canal a nuestra familia muchísimas gracias y a todas las personas que están llegando a nuestro canal a nuestro canal bienvenidas bienvenidas a todas y que diosito me los bendiga siempre donde quiera que se encuentren y que tengan un bonito y bendecido día nos vemos hasta la próxima bye y y y y